nos acompaña Liz Vega porque ella es la que tiene la versión real, gracias mi querido Gus. Liz, bienvenida, vamos a responder a esta primera pregunta que él hizo, según lo que dice Gustavo Adolfo, tú pedías más dinero, ¿esa fue la causa de tu retiro o de que te retiraran del papel? Bueno, yo antes que nada pues quiero agradecer el espacio porque siempre es bien bonito cuando uno le abren las puertas para poder expresar tu verdad, respetando siempre la opinión del oponente, digamos. Yo del día uno nunca este proyecto lo vi como algo económico, porque una, el personaje de Miranda Moore era algo que no solamente era un personaje de una vedette en una obra de teatro, era mi vida entera reflejada en un personaje, porque tiene todo que ver conmigo, yo estoy muy orgullosa de ser vedette y era como representar a una vedette, ¿sabes? de mis raíces. Era una extensión de tu vida. Era una extensión de mi vida. Cuando te dicen que ya no vas a estar, ¿cómo fue eso? Yo quisiera también, aquí por lo que veo no había visto estas declaraciones, le dediqué mi alma ocho meses, me dijeron te vamos a pagar tanto y yo sin pensarlo, va, me rifo, vamos a hacer esto, va, me rifo, sin, sin, obviamente sin seguro de vida, sin seguro de vida, era algo que yo, yo le aportaba al personaje. Y el viernes de la semana pasada, el productor Omar, que por lo demás estoy muy agradecida con él y le aplaudo todo lo que ha hecho por retomar el teatro en México con esta magnánima puesta, pues obviamente él me dice que no, que nada, que estaba hablando con Rubén Rojas, mi manager, y que no lo podía localizar y que básicamente era para darme las gracias que este era el último fin de semana. Liz, pero te sacan de la obra, o sea, te dicen... Yo no tengo la respuesta, yo ahorita, perdón que te interrumpa, yo ahorita, pues decidí, bueno, si ya me dio las gracias, fue muy duro despedirme de mi compañero. Los extraño muchísimo, y extraño mucho porque, te vuelvo a repetir, o sea, le puse el 100, el extra, y no se me hacía justo, pues sí, la vida tampoco hay cosas que no lo sé. ¿Cuál es el empeño a cada uno de los proyectos en los cuales te dedicas? Y esta próxima semana yo perdí el contrato con Omar a raíz de esto, directamente está en contacto Rubén Rojas, y yo lo que pedí era que yo no quería verlo, que yo no quería ahorita hablar con él, que todo era mediante de Rubén, porque la verdad es que sí estoy lástima, y tomé la decisión de venirme a Miami, de estar con ustedes, de retomar mi carrera como cantante, que yo había dejado, estoy realmente devastada, no tengo otras palabras, no vengo a fingir, muy triste, se me hace muy justo que no me hayan dado realmente un motivo y que sea personal, o sea, vamos a hablar y te doy los motivos. Claro, Liz, pero me causa mucha curiosidad porque a quien se decía que rápidamente tomaría el papel sería Niurka Marcos, ¿ha hablado con ella? Sí, por supuesto que sí. ¿Y qué ha pasado con Niurka? Cuando pasa esto, obviamente ya yo me entero, ya estoy apalabrado, eso me escribe, no hables con tus compañeros porque es una decisión tomada y nadie va a poder abogar por ti, yo no entendía nada, ya estoy apalabrado con una... O sea, que era algo personal en tu contra, en teoría. Pues no quiero especular porque no me gustaría hasta no saber de su boca, y en su momento pues él ya lo dijo, eso es lo que él dice. ¿Y Niurka no va para el papel? No, Niurka me dijo a mí que si yo tenía un proyecto y ella tenía que entrar, que con mucho gusto ella se preparaba para hacerlo, pero cuando yo le dije, realmente Niurka no sé por qué me está corriendo mar, por lo que sea personal no hay una justificación. Cualquier cosa que tú tengas personal con una persona no la puedes mezclar con un tema laboral. De acuerdo con ti. Entonces yo no tengo las herramientas para contestar esa pregunta. Claro, pero te tengo dos preguntas. ¿Quién fue que hizo el acercamiento? ¿Fue Niurka a ti? Niurka a mí. ¿Ella te llamó? Ella me llamó. Wow, eso habla mucho de Niurka. Sí, Niurka me llamó después de esas lindas palabras que dijo cuando fui al teatro, que le agradezco mucho porque estuve 20 años. Sí, la declaración es muy linda. Exacto. Y si alguien puede decir lo que ve en una vez, te sella. Es una realidad. La segunda pregunta que te tengo, que me parece muy importante dejarlo claro aquí. Después que tú has puesto el corazón en la mano en estas declaraciones, ¿volverías, aceptarías volver, ya que ni lo quieres ver a Omar Suárez? Bueno, obviamente estoy irritada, pero yo no guardo nada de rencor en mi corazón y yo sí sé dividir las cosas. Obviamente yo volvería, obvio, yo no estoy cerrada. Ahora el tema es que bajo ahora mis condiciones. ¿Pediría más dinero? Pues es que realmente, pues obviamente sí y obviamente pediría a mí. Tampoco es que pueda pedir mucho porque soy muy consciente, es muy costosa. Siempre estuve con él al 100. Yo tuve la oportunidad de producir mi propia obra de teatro. ¿Y sabes lo que es? Y sé perfectamente. Yo siempre le dije, yo estoy aquí con la camiseta, utiliza todas mis herramientas, yo me la pongo y no hay horita. En la gira nos reponemos porque siempre en la gira cuando haces afuera del DF te repones. O sea que hay que darle tiempo al tiempo. Yo creo que sí, yo quiero agradecerle a todos los actores, a Araceli, a Julio Camejo, a Cristian de la Fuente, a Jorge Salinas, a Carmona, al gran elenco, Laura, a todos, todos. Porque fue bien bonito, como cada uno fue, abrazarme como que no podía creerlo. Y extendemos este abrazo para ti. Estamos apoyándote en cada paso que eres de tu carrera porque eres una gran artista y eso no entra en discusión. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Gracias y adiós a mi familia y a todas las personas que me han dicho que regrese, pues yo no me quise ir, yo con mucho gusto regresaría. Tiempo al tiempo, mi querida. Tiempo al tiempo. Tenemos aquí pendientes, por supuesto, de todo eso. Señores. Gracias. Gracias. Gracias.